¿Qué es el Senado de la República? ¿Qué es el Senado de la República? El Senado de la República es un encuentro académico de preocupaciones, así lo vería yo. Es una muy bien documentada advertencia sobre un plano esencial de la vida del país que honestamente se ha descuidado en las últimas décadas y que es justamente la política exterior mexicana. Estas preocupaciones nos indican claramente que debemos de procurar o debemos de llegar a una nueva inquietud, el deterioro de una vertiente del Estado mexicano que hasta hace cuatro décadas fue un timbre de orgullo nacional. Vemos con preocupación que ha quedado atrás el tiempo de nuestro protagonismo en materia de desarme nuclear. Atrás quedó la famosa doctrina Estrada en nuestra independencia en política exterior de los años 50, 70 y 60. También son materia de recuerdo los grandes hitos como la Carta de Derechos de las Naciones y el formidable rescate del mar patrimonial que por razones siempre muy misteriosas no se ha explorado en la medida que se requiere. Atrás quedó también el esfuerzo por evitar más agresiones a algunos países dentro de la organización de Estados americanos y por supuesto también atrás quedaron, como lo refería ya la doctora González, las acciones para la paz en la isla contadora. Atrás quedaron en suma los grandes días de la política exterior de los mexicanos. Estos 22 ensayos de diferentes autores, todos ellos reconocidos especialistas, me parece que reflejan necesariamente una enorme pluralidad. Afortunadamente el libro no es una apreciación ni partidista ni parcial, vaya, de la realidad nacional, sino una visión que se genera desde el trasfondo científico. Es un libro sin duda objetivo, aunque no imparcial porque sus excelentes diagnósticos se comprometen en todo momento con una propuesta de cambios y de propuestas, vaya, a beneficio del país. Me parece que el entorno internacional, y eso queda por supuesto manifestado en el libro, la globalización, etc., pues nos presenta un entorno más complejo, en donde yo coincido con la doctora González, pues debemos de superar este ombliguismo nacional. Creo que a partir del colapso de la bipolaridad han aparecido nuevos puntos de fisura en el planeta y han emergido particularidades que eran impensables hasta hace apenas medio siglo. En el terreno de la economía es obvio, se han formado nuevas regiones, nuevas incluso subregiones, surgen nuevos puntos con mayores dinámicas en Asia y nuevos protagonistas en territorios tan lejanos como Australia, India y África, y estos nuevos protagonistas adquieren cada día un mayor peso en las interrelaciones regionales. A mí me parece que casi todos los ensayos del libro van, y eso es algo muy afortunado, van más allá del diagnóstico. Existe una percepción muy bien documentada de la realidad en torno a la política exterior del país, pero también se enuncian las posibles soluciones. Se dan números muy convincentes, pero también respuestas realistas que inevitablemente deberán de ser atendidas por las instituciones responsables de la política exterior mexicana. Empezando por el Senado de la República. Se enuncian también las limitaciones institucionales, tanto para las acciones como para la percepción del mundo que nos rodea y la imagen de nuestro país. Aquí en el diagnóstico que se presenta en el libro se enuncia una carencia que llama la atención. Como ya lo decía la embajadora Pellicer, en México pareciera, y por lo menos así quedó expresado en el Pacto por México, que el tema de la política exterior no era un asunto relevante para esta agenda de transformaciones para el país. Y además un elemento más, que en México no haya un gabinete real relacionado con los asuntos internacionales. En términos prácticos, estos asuntos se dejan casi en su totalidad, pues a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es otro síntoma que está muy bien apuntado. Para los autores de este libro y de los ensayos que lo componen, las carencias de una política exterior son verdaderas fallas de Estado. Es decir, no se pueden atribuir a determinados gobiernos, sino a una visión equivocada que ha acumulado ingredientes negativos a partir de muchos, muchos años. Este agregamiento pasivo coincide desafortunadamente con un aceleramiento en los procesos, permitan la expresión, de mundialización de las sociedades. Por eso mismo las soluciones deben encontrarse en un seguimiento de Estado, aunque con base justamente en diagnósticos como los de esta publicación del ITAM y del Editorial Siglo XXI. Yo lo único que lamento es que no esté participando el Senado de la República en esta publicación. Ya lo mencionará la senadora Laura Rojas y ojalá que en las próximas, desde la Comisión de Asuntos Editoriales, remediemos esa falla también institucional con una participación más activa de nosotros. Y bueno, siendo además egresado del ITAM, pues también tengo una obligación académica con esta causa de seguir analizando la política exterior. Quisiera dejar nada más hasta ahí estas consideraciones generales de una lectura de conjunto, pero sí quisiera hacer dos señalamientos particulares como senador por Chiapas que llaman mi atención y dos puntos especialmente preocupantes. Uno ya se ha mencionado aquí por Luis Herrera, el de las relaciones con América Central, nuestra relación de frontera, y otro el del escenario internacional en materia energética. En lo que se refiere a América Central, en el ensayo de Sergio Silva Castañeda, se refleja algo que, justo como ya decía la senadora Mariana de Gómez del Campo, hemos vivido y hemos visto muy de cerca, el abandono real de la región por parte de nuestro país. Bueno, el hecho que comentaba Luis respecto a la inexistencia de una autoridad específica para la política de fronteras y esta desagregación de responsabilidades entre hacienda, aduanas, migración, la Secretaría de Gobernación, los temas de seguridad y la Cancillería, pues lo reflejan de manera muy clara. Incluso el plan Puebla-Panamá, que generó expectativas interesantes, pues terminó siendo una simple referencia. Por lo demás, lo que es inquietante en sí es que se ha fortalecido la idea en el sentido de que en nuestro país las relaciones con América Central no se toman en serio y que por eso mismo México no es un país confiable para esta región. Yo coincido plenamente en el diagnóstico de la doctora González cuando dice que los dos grandes temas de la política de acción mexicana hacia el futuro próximo deben de ser Brasil y Centroamérica, y lo entiendo un poco más por nuestra vecindad desde Chiapas. Lo más grave de todo es que el tema central en la agenda con América Central es el asunto de los migrantes, por supuesto, cuya situación en México no tiene un estatuto jurídico claro. En realidad, pocos tenemos claridad sobre qué son los migrantes centroamericanos. Si no se sabe, si son delincuentes como algunas autoridades los quieren ver, si son indocumentados, si son huéspedes de México o simplemente son seres humanos, en desgracia, intentando ejercer su derecho humano de migrar. Esta indefinición en términos reales nos conduce a una política migratoria que honestamente no nos enorgullece, ni mucho menos. Con frecuencia, lo que trasciende en nuestra política exterior, entre comillas, con América Central, pues siempre son los componentes de nota roja. Hoy seguramente se comentó en la reunión de la mañana, migrantes agredidos en diversos grados, en distintos puntos de nuestra geografía, también noticias penosas sobre una crisis política y moral de nuestras instituciones migratorias. A veces se tiene esta impresión de que las autoridades migratorias son solamente la vanguardia de las patrullas fronterizas norteamericanas. Se han convertido y actúan a veces en algunos puntos de nuestra geografía, y en particular en Chiapas, como policías de maricopa, no más ni no menos. O por todavía un componente importante de las redes de corrupción, lo cual pues sigue preocupando. Seguramente no podemos caer en la trampa de hacer generalizaciones, pero tampoco en la de cerrar los ojos ante lo que es visible para la opinión pública nacional y por supuesto para la opinión pública internacional. Por ese motivo creo que es importante volver los ojos a Centroamérica, como lo sugiere el autor de este ensayo. Creo que es necesario examinar la situación y pasar a las propuestas viables con mucho realismo y de verdad con mucho compromiso. Es vital, como lo propone Silva Castañeda, una revisión internacional del problema en la que esté presente también la representación de los Estados Unidos. Es importante pensar en los migrantes más allá de las vallas fronterizas o de persecuciones de migrantes. Yo soy de la idea que en las relaciones con América Central es importante considerar temas también como el del deterioro ambiental, algo que muchas veces ha estado ajeno de nuestra política exterior. Creo que en la agenda se ha descuidado este asunto y se han perdido enormes oportunidades de convertir a todo el conjunto ambiental del sur mexicano junto con el del área de Centroamérica en un gran corredor internacional para los servicios ambientales. Es una causa de muchas organizaciones. Estamos más allá de nuestra frontera, estamos unidos por otros sistemas ambientales que preceden incluso a nuestra unión mesoamericana y deberíamos de voltear a verlas como una política de integración regional. En el otro asunto que me preocupa es que es el de la política energética que se ha discutido. Hay diversos resultados y en México es un asunto interno, pero que muchas veces no toma en cuenta el entorno energético internacional. En este plano, las circunstancias, pues, obviamente, y así lo se expresan en los ensayos que tocan a la parte final del libro, y en particular el de ingeniero Juan, cómo se han ido modificando de manera sustancial en lo cuantitativo y en lo cualitativo. Se ha pasado, y ya se ha dicho muchas veces, del tiempo fácil a una etapa con mayores complejidades mundiales. Como se sabe, desde inicios del siglo XX, el escenario mundial se caracterizó por esta existencia abundante de hidrocarburos y por eso mismo una época de combustibles fósiles baratos. Y en ese escenario los productores tenían, de alguna manera, un margen mucho más amplio para aumentar su producción y los consumidores terminaban fijando los precios, pero, otra vez, a nadie le preocupaban los daños ambientales que se iban incrementando y ocasionaban, vaya, daños que muchas veces eran poco percibidos. Estas circunstancias, obviamente, han ido cambiando y, en consecuencia, me parece que también es necesario pensar y actuar en una política energética distinta relacionada al plano internacional. En ese orden, pues me parece que el libro hace aportaciones muy valiosas. La de, repito, la del ingeniero Juan Eysen Schultz, ¿puedo decir bien su apellido? Y disculpe, es muy difícil. El ingeniero Juan, le vamos a decir aquí, para efectos de Eysen Schultz. Y también de Rolando Almada Reyes. Creo que nos permiten entender este entorno diferente y este entorno que está lleno de desafíos. Hay nuevos protagonistas y distintos papeles para cada uno. Y, por supuesto, que también han surgido nuevos consumidores, particularmente en China y en la India. Y aquí solo quisiera destacar un elemento. Y creo que podría ser motivo de las próximas reflexiones editoriales que ojalá sí logremos hacer con el ITAM, con el siglo XXI y con el Senado. ¿Qué es el papel de Estados Unidos? Porque va a pasar de ser un importador neto, el más grande en el mundo hasta finales del siglo XX. Y ahora, en esta nueva etapa a la que ha entrado de consolidación de su autosuficiencia, en los próximos años, va a terminar siendo un exportador decisivo. También será el principal proveedor de equipos e insumos para la generación de energías alternativas y energías renovables. Y, en este nuevo papel, sería muy interesante conocer la opinión de los externos sobre cómo Estados Unidos podría tener un reflejo en su política exterior, puesto que, sin depender totalmente de los energéticos foráneos, su política exterior quizá vaya a ser menos intensa, o por lo menos menos intensa en algunas partes del planeta. Varios puntos geográficos quizá van a perder interés para la potencia norteamericana. Bueno, eso, ¿qué con México? Creo que sería un tema relevante e interesante para el análisis y por eso lo dejo nada más apuntado. Finalmente, decir que este libro, coordinado por la embajadora Pellicer, por la doctora González, me parece que es un punto de partido extraordinario para nuevas reflexiones. Es un material que, ya se ha dicho aquí, documenta nuevas preguntas y obliga a nuevas respuestas por parte de los actores esenciales en el escenario internacional, en este mundo interrelacionado, en donde se requiere revisar de manera permanente nuestro entorno exterior, porque cada día estamos más implicados en lo que ahí sucede. Nuevamente, muchas gracias por la invitación a este evento académico y hago una invitación a todos a leerlo y a reflexionarlo. Muchas gracias.